Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Usted que haría, un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública y asimismo no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que tienen los expertos para proceder ante tantos incumplimientos de las normas. Llantas, botellas plásticas, bolsas de basura llenas de desechos y un hilo de agua que intenta abrirse paso en medio de tanta contaminación es el panorama que se observa en muchas de las quebradas de la ciudad por la desobediencia de muchos ciudadanos que arrojan sus desechos sin pensar en las implicaciones que esto puede llevar. Veamos la siguiente nota. La queja más común que se escuche muchos ciudadanos que habitan en barrios aledaños a las quebradas en la ciudad son los malos olores y las basuras que muchos arrojan sin control alguno. Aunque las oficinas de riesgo de los municipios del Valle de Aburrá se preparan para la época de lluvias por medio de sus comités locales de emergencia. A veces parece que poco le importará a la ciudadanía que no para de arrojar basuras y todo tipo de escombros a los lechos de las quebradas. Por eso, esta imagen cada que llueve es recurrente en zonas donde muchas personas sufren las consecuencias de la indisciplina de unos pocos. Hace algunos días fue noticia el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Bello, que por la indisciplina de sus habitantes, cada que cae un aguacero. Por las calles flotan toneladas de basuras poniendo en riesgo la salud de las personas. Muchos desde sus casas estarán pensando que esto es responsabilidad de empresas varias, otros que es obligación de cada ciudadano. La pregunta es, si usted estuviera viviendo esta situación en la que la quebrada aledaña a su casa se estuviera convirtiendo en un basurero, como representante de empresas varias, ¿qué haría? Yo siendo empresas varias, sancionaría a estas personas, porque nos están ocasionando daños y perjuicios a la sociedad. Aparte de eso, atrae animales, hay niños en la comunidad, señores de edad. ¿Por qué empresas varias no sancionan? ¿Por qué empresas varias no ponen multas y sigue la gente tirando basuras en las quebradas? Recuerden que una cosa es lo que pensamos que debería ser, desde nuestro sentir personal, pero por otro lado está la normatividad, que es la que finalmente regula las conductas y procedimientos. Veamos qué piensa nuestro experto invitado. La responsabilidad del ciudadano es, todos los residuos ordinarios deben de entregárselos al carro en las frecuencias pertinentes. Empresas varias de Medellín tiene el servicio en la ciudad, por normatividad, recolección puerta a puerta. En los barrios de difícil acceso, tiene un servicio puerta a puerta, donde va y le recoge el residuo y se lo lleva a un punto de disposición final. Para servicios especiales como colchones, escombros, que eso se evidencia mucho, que se arroja a las quebradas. Empresas varias de Medellín tiene el servicio a través de la línea amiga, donde se cobra por cuenta de servicios. Todo lo que es colchones, muebles, desecho vegetal, todo lo que llamamos residuos especiales y voluminosos. Y también la recolección puerta a puerta del escombro. Nosotros como entidad no nos corresponden las sanciones ambientales, pero sí a través del código de la policía, esto acarrea unas multas y unas sanciones. Pero esto lo hace la entidad correspondiente como es la policía. Usted como ciudadano puede acudir a la policía para poner en conocimiento el caso de personas que no realizan buenas prácticas para eliminar sus basuras o residuos contaminantes. Las autoridades analizarán los hechos y si hay lugar a ello, impondrán comparendo con la medida correctiva, que en este caso puede ser de multa general tipo 4, que tiene un costo de 786 mil 880 pesos. Arrojar las basuras en sitios públicos o en las vías, así como sacar la basura en horarios no establecidos por la empresa de aseo de la ciudad, son conductas contrarias a la limpieza y a la convivencia. Razón por la que serán objeto de fuertes medidas correctivas en el código de policía. Empresas varias no es la encargada de sancionar a estas personas que convierten las quebradas en basureros. La entidad solo tiene como función la recolección de desechos en unos horarios establecidos. Hacemos mal al pensar que son ellos quienes deben ser veedores o quienes deben hacer cumplir las normas. La autoridad competente en este caso es la policía, quien podrá aplicar un comparendo por 786 mil 880 pesos e incluirlo en la participación de un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. ¡Suscríbete al canal!